Música Cuenta con un equipo multidisciplinar enfocado a la prueba pericial. Realizamos pruebas periciales en el ámbito de la informática forense, de la grafística, de la documentoscopia, del ADN, pero sobre todo estamos muy especializados en un concepto que se llama investigación técnico-pericial para la defensa. Música Hemos uno de los pocos laboratorios privados en España que pueden no solo tener infraestructura para absorber a personal en prácticas, sino que se les pueda dar prácticas reales con las que trabajar y prácticas en las que pueden intervenir como un perito más. Música En la prueba pericial informática tenemos que distinguir dos sectores, dos segmentos, las pruebas obtenidas de PCs y las pruebas obtenidas fundamentalmente de dispositivos móviles. Hoy en día el dispositivo móvil es un pequeño ordenador que llevamos todo el día con nosotros, de la que se puede extraer muchísima, muchísima información. Música Porque le da un perfil mucho más práctico a la docencia. Evidentemente, haber trabajado en el día a día, como en el caso de la criminología, con casos reales, le da ese componente de que el alumno quiere no solo estudiar, sino aprender y adquirir conocimientos. Música 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 Música